Y ahora, el momento más loco de la semana. La Casa Real no ve motivos de preocupación en la leve pérdida de peso de doña Leticia. Tampoco, yo no la considero. Espera, tengo pruebas. Doctor, no despido bien. A ver, diga usted adiós. ¡No me entiende que no despido bien! Le traigo su pedido. Carbonara familiar, alitas, dos refrescos, son 27,50. Pero, ¿por qué va vestido de Shakespeare? Es que soy actor de reparto. ¡No! Papá, ¿vendrás a mi graduación? No, hijo, ¿ya me enseñarás las gafas cuando llegáis a casa? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está, aquí me la veo. Esto lo tenías preparado, ¿verdad? Poco. Este ritmo seguro que alguien me hace un vídeo en YouTube. Lo sé. ¿Qué haces para relajarte en tu tiempo libre? Observar a la gente. ¿En serio? A mí me relaja cantar en la ducha. Lo sé. ¿Cuánto tiempo llevas en la tienda de instrumentos? Pues, tres años, entre pitos y flautas. Camarero, este vino que me ha puesto está malísimo. Señor, es un Rivera. Pues me ha tocado paquirrín, entonces. Camarero, ¿me ponen una cerveza? ¿Sin alcohol? No, sin lactosa. Pero eso es absurdo. Ya, ha empezado usted. ¿Es aquí el club de susceptibles? Claro. ¿Cómo que claro? Sí, Fuster. Soy yo quien está detrás de los chistes de Fajardo. Y no deberías haberlo preguntado nunca. ¿Por qué no llueve nunca en el Uruguay? Porque está debajo del Paraguay. Bueno, me encanta este. Este me lo apunto. Por favor. Me encanta. Bueno, y hasta aquí los mejores momentos del programa. Espero que les haya gustado. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes y gracias por la semana. Mira, un hijo le pregunta a su padre. Papá, ¿cuánto cuesta casarse? Y dice, no lo sé, hijo. Yo todavía estoy pagando la consecuencia. Es buenísimo. Es muy malo. Bueno, seguimos. Termina la Sagrada Familia de Barcelona durante una pausa publicitaria de Telecinco. Es buenísimo. Es muy malo. Bueno, seguimos. ¡Gracias!